Oh, apóstol de Dios, tu santa elección a mí me cambió, porque Cristo me dio una hermosa fe para salvación. Tú eres bendición para el pueblo de mi Señor, tu esplendor llena el corazón, tú eres para mí luz de mi salvación, que me hace tan feliz creer en tu elección, cual padre amoroso que perdona a su Hijo por amor. Tú eres para mí toda mi inspiración, tu diestres bendición que alivia el corazón, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Despreciando su luz en mi juventud moría mi ser, lejos de mi Señor, viviendo el error por el tentado. Tú eres bendición para el pueblo de mi Señor, tu esplendor llena el corazón, tú eres para mí luz de mi salvación, que me hace tan feliz creer en tu elección, cual padre amoroso que perdona a su Hijo por amor. Tú eres para mí toda mi inspiración, tu diestres bendición que alivia el corazón, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Amparado en Dios y en su elección seguro yo voy, porque manifestó a un siervo de Dios para redención. Tú eres bendición para el pueblo de mi Señor, tu esplendor llena el corazón, tú eres para mí luz de mi salvación, que me hace tan feliz creer en tu elección, cual padre amoroso que perdona a su Hijo por amor. Tú eres para mí toda mi inspiración, tu diestres bendición que alivia el corazón, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor.